¿Saben aquel guía de que es un tío que va por la calle arrascándose el pit y la esquena? La encuentran a mí y le digo, ¿qué te pasa? Digo, este lleno de piojos. Digo, caray, échales alcohol. Digo, sí, hombre. Digo, no los aguanto, si no los voy a aguantar borrachos. No, no, no. Bueno, ahora sí me voy a despedir de todos ustedes. No sin antes agradecerles la atención, la presencia, los aplausos que me imagino me van a brindar ahora cuando termine. Sobre todo la presencia, sin ella no hubiera sido posible la actuación. Lo hemos intentado esta mañana y la verdad que no ha sido lo mismo. Les recordamos que a partir de hoy ya saben dónde tienen todos una casa, porque me imagino que saben dónde viven todos, ¿no? Gracias por todo, no lo tenían que haber hecho. Y me voy a despedir con un chiste que me... bueno, va a dos. Dos. Tres va. Cuatro. Va a cinco y pro, ¿eh? Va a seis. Tres.